Me gusta plasmar realidades, sobre todo porque como yo soy joven y un poco la realidad de los personajes que yo escribo, me gusta mucho plasmar lo que veo en mi entorno. Por ejemplo, la última novela que saqué, como la más reciente y la que más caña se ha dado por los temas que trata, se habla de poliamor, se habla de experimentación sexual, se hablan de problemas con drogas, de violencia machista y también cosas normales y positivas, como puede ser, por ejemplo, qué hago con mi vida cuando soy joven, qué estudio, no quiero estudiar, quiero trabajar, pero estoy en paro. Soy activista en muchas cosas, pero principalmente soy activista feminista y creo que si mi literatura está consumida por gente joven, que es súper volátil, que al final soy influenciada por todo lo que les rodea, me veo la obligación de plasmar mi activismo en esa literatura, que al final no es que mandes un mensaje directo, sino que está un poco entre las páginas y al final llega, que yo creo que es lo más importante. Me encantaban las opiniones de los libros que leo y al final solo que hago vídeos sobre libros, opino sobre los libros que leo y sobre todo creo comunidad, que yo creo que es lo más importante que hacemos los booktubers. Yo creo que una es antelectora que escritora, pero sí que es verdad que cuando creo que es escritora le gusta más escribir que leer, entonces me quedaría siempre con el rollo de escribir antes que con el audiovisual. Siempre decimos que hay dos tipos de escritoras, las que son de brújula y las que son de mapa. Las que son de mapa son las que plantean todas las ideas, capítulo a capítulo, una escaleta antes de escribir el libro y las de brújula son las que van improvisando. Yo soy de la segunda, yo ya conseguí mi sueño cuando tenía 12 años, que era tener mi libro en las manos y es un sueño que se cumple una y otra vez y sigue siendo mi sueño, vivir de la escritura, poder escribir, porque al final tú quieres dedicarte a lo que te gusta.